En este momento vamos a enlazarnos con nuestra querida amiga Eli Martínez que se encuentra en algún lugar muy peculiar de viaje y demás, pero vamos a platicar acerca de estas relaciones a distancia y si el internet se vuelve de pronto en un buen aliado. Eli, buenos días, bienvenido a un salto, ¿cómo estás corazón? Feliz de estar contigo mi fera dorado. Y con este maravilloso público y además para hablar de este tema. Exactamente, oye corazón, ¿dónde estás? Te vemos en un lugar ahí muy peculiar de viaje. Ando llegando a la Ciudad de México porque voy a otra entrevista. Ay, excelente, sí es cierto, sí me acuerdo. Oye, que te vaya muy bien en esa entrevista, ¿verdad? Oye, mi cielo, vamos a platicar acerca de estas relaciones que de pronto a distancia se vuelven un poquito complicadas o fáciles, depende de la perspectiva. Pero bueno, de viva voz, platícanos, ¿es idóneo hoy en día valernos de la tecnología para una relación a distancia? Mira, no es que sea idóneo, es lo que hay. Entonces yo creo que a partir de ahí más bien hay que ver pros y contras. Antes se ligaba de, era mucho más presencial el asunto. Tú podías conocer a una persona a lo mejor cada semana, cada mes, cada año incluso, y hoy puedes conocer a mil personas en un solo día. Entonces las formas de relación están cambiando. Sin embargo, el amor tecnológico es muy diferente al amor presencial. Y yo le veo más contras que pros, perdón. A lo mejor van a brincar varios. Porque fíjate que estamos en el infierno de las posibilidades, ¿verdad? Hoy puedes conocer precisamente a tantas personas que siempre tienen esta fantasía de que puedes conocer a alguien mejor con el que estás. Automáticamente pones en una posición inferior al otro, ¿estás de acuerdo? Y además hay un consumo erótico, porque ya te vuelves tú un producto de consumo al momento en que creas un perfil, que ves cómo va a ser la foto, que nada más estás pensando cuál es el ángulo, qué tengo que poner en el perfil para ser deseable ante el otro. Cosa que es sumamente estresante y fomenta además muchas de las patologías amorosas. Así le llamo yo. Paranoia, principalmente, porque siempre estás pensando en cómo te está percibiendo el otro. ¿Qué me habrá querido decir con ese comentario que puso en Facebook? A lo mejor ni siquiera iba para ti. ¿Por qué habrá puesto esa foto? ¿Por qué le habrá contestado eso a la otra chava? Esta confesión, aparte de la paranoia, fomenta una obsesión de saber por el otro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Si está en línea, si no está en línea. Por ejemplo, para las relaciones tóxicas, eso es malísimo hacer estas cosas, ¿verdad? Los celos, por consecuencia. La infidelidad también. En fin, yo creo que no es tan sano vincularse de esta manera, porque además ni siquiera estamos viendo al otro. Por ejemplo, antes, cuando era de manera presencial esto de conocer personas, pues tú veías al otro. No estabas pendiente de ti. En cambio, hoy, al momento que estás en una cámara, que te estás viendo en relación al otro, realmente, ¿qué estás mostrando de ti? La pose, el maquillaje, el peinado, todo, para ver cómo responde el otro ante ti. Lo que es una comunicación reactiva. Exactamente, exactamente. No estamos viendo realmente al otro. Y finalmente, para lograr relaciones profundas, el amor tiene que ver con la aceptación profunda de lo que es el otro. ¿Cómo puedes aceptar algo que no conoces? Porque finalmente, si estás viendo nada más un perfil y que además esto te vuelve un producto desechable, es fuertísimo también para la autoestima. Muchas personas están dependiendo de cómo se relacionan en internet. Y al no sentirse elegidas, abren una herida profunda de rechazo. También la ansiedad abandónica. Ya ves que ahora el bosteo y todo este tipo de prácticas se dan a la hora en el día. Entonces, la herida de abandono, pues también es muy fácil que se abra. Y como no se cierran ciclos, no hay explicaciones, deja una profunda huella de el problema soy yo, no es el otro. No soy querido. ¿De pronto ahí entra lo que podríamos denominar como una responsabilidad afectiva, Eli? Hay cero responsabilidad afectiva, mi Fer. Y yo creo que eso es terrible. Y si no hay responsabilidad, pues menos hay compromiso. Entonces, hoy te quiero y mañana no. Hoy te digo que eres el amor de mi vida y mañana ni siquiera me acuerdo de ti. Yo creo que esto es, pues más bien no es, no son vínculos sólidos. Estamos en el tiempo de los amores líquidos, efectivamente. Pero aquí más bien hay que preguntarse cómo quiero realmente vincularme. Quiero vínculos superficiales, porque se vale, ¿eh? Cada quien puede ser de su vida un papalote. Pero si realmente estoy buscando relaciones profundas de vulnerabilidad y a largo plazo, muchas veces el conocer a personas a través del Internet es mucho más. No imposible, ¿eh? Porque yo conozco parejas muy estables, muy bien hechas a través del Internet. Pero eso requiere paciencia, tiempo, autoconocimiento, valores claros y sobre todo priorizar tu dignidad ante cualquier otra situación. ¡Excelente, corazón! No lo pudiste haber dicho mejor. Gracias, Eli, por estar con nosotros. El tiempo se nos viene encima. Pero, ¿qué te parece si nos vemos el próximo jueves con más información? Mientras, compártenos tus redes sociales, corazón. Encantadística. Claro, Eli Martínez, ser uno, todo con letra. ¡Excelente! Y encantado de estar con ustedes. Encantadísimos de que estés con nosotros de nueva cuenta y que tengas feliz viaje, un día muy productivo. Y bueno, pues ahora ya sabemos cuáles son. Gracias. Ahora sí que todos estos factores que involucran al amor a distancia y a través del Internet, ¿verdad? Vamos a una pausa.